Voy a empezar este video con esta advertencia que hay aquí, que hay que tener cuidado con las avismas. No sabía, me vení y me sentaba así de frente y no había leído eso. He venido a este parque a pasar un rato porque hoy también a mis hijas les tocó clases de piano. Y bueno, tengo dos horas para estar por acá libre, así que dije voy a conversar algo con ustedes y aprovechar para hacer algún video. Bueno, quiero hoy dirigirme a hablar del video que hoy en la mañana, el video en vivo, que tuve hoy en la mañana con nuestra querida amiga, no sé dónde está la cámara acá, nuestra querida amiga Alma Rocío, una colombiana que quedó cuadriplejita en un accidente automovilístico en donde ella viajaba con su pequeña niña. Ella por proteger como instinto de mamá quiso abrazar y proteger a la niña y eso hizo que el impacto que tenga por detrás del coche vaya directamente a la zona del cuello, lo cual, aunque ella nos contó también que para aumentar incluso a través a su, no sé cómo llamarle sinceramente, a veces hay, habemos personas, hay personas a las que la vida les da uno y otro y otra prueba, no solamente había recibido ese golpe, sino que también tuvo una negligencia médica, no se dieron cuenta que el hueso del hombro estaba también enquebrado y ignoraron eso, lo cual a las finales dio un cuadro cuadriplejito con dolores intensos de tres años, porque nadie, ella no podía valerse por sí misma ni decir qué es lo que tenía, tres años con este dolor a un hombro sin saber qué era, ya había sido una fractura de hueso, una rotura de hueso que es lo que tenía, y como les digo, amigos, a veces la vida, tendemos a quejarnos mucho, ¿verdad?, a veces de todo lo que nos pasa, a veces creemos que somos los más desafortunados del mundo, porque a mí, porque a mí, porque a mí, no embargo, cuando nos comparamos con personas que de verdad sí la pasan mal, pues, hasta vergüenza, como en mi caso he podido sentir, porque no solamente pasó eso, sino que 15 años después de ese accidente que ella tuvo, a la niña que protegió, no digo a la niña que por salvarla, ella está en esa condición, porque el destino es así, sino que aparte de eso, aparte de ese accidente, esa negligencia médica, después de 15 años también, su hija, la que ella protegió también en un accidente, falleció, lo cual para ella terminó siendo, pues, de verdad, un calvario, era un llanto tras otro llanto, tras otro llanto, tras otra cosa que enfrentar y todo, y por eso, amigo, quería hoy hablar en este video, aprovechando, como te digo, que tengo dos horas para estar así, a veces quejarnos de tan poquitas cosas que nos suceden, o de tan minúsculas cosas que suceden, a veces no va bien, quiero resaltar lo que Alma nos dijo, vivir la vida siempre con alegría, siempre agradeciéndole a Dios por lo que tenemos, y a ti, amigo, cuidador, amigo, colega, que tal vez no ha admirado la entrevista o la conversación, no, ya no son entrevistas, claro, yo siempre equivoco, en las conversaciones que tengo con algunos amigos, o gente que le pueda aportar en el caigo, si no lo has visto, te invito a que la mires completa, porque es en español, no vas a necesitar traducción ni nada, y ella explica más detalladamente y en primera persona, todo lo que le pasó, y amigo cuidador, amigo que también trabajas en este campo, en el mundo de la geriatría, o en el mundo de la discapacidad, pues me invito a que lo mires, a que escuches el testimonio de Alma, a que te pongas, a que sepas que a veces el apuro puede ser justificado en nuestro trabajo, porque tenemos tan poco tiempo para hacer alguno u otro labor, en el momento que cuidamos a alguien, pero no olvidar jamás de eso, eso que se llama humanidad, amigo, de eso que se llama buena vibra, si quieres llámalo así, empatía, buen corazón, buen corazón, que simplemente te pongas un ratito al otro lado de la orilla, que pienses que si bien es cierto, puedes estar muy ocupado, no cuesta nada, tal vez, a la hora de voltearlo a la derecha, a la izquierda, cuando lo tengas que levantar o algo, decirle, como decía Juliette, nuestra amiga Juliette, la doctora Juliette, cuando ella tuvo que cuidar a una persona que estaba inconsciente por varias semanas, y ella lo estuvo haciendo terapia cardiorespiratoria, él estaba, para todos, él estaba inconsciente, no sentía nada, sin embargo, ella era la única que siempre intentó hacer su trabajo, poniéndose en el lugar del otro, avisándole, mira, te voy a cambiar, mira, te voy a voltear a la derecha, he venido porque toca la hora de cambiarte los pañales, porque, después, cuando este señor salió del coma, ni bien escuchó la voz, escuchó muchas voces de todas las enfermeras, enfermeras, de todas las terapistas, pero cuando escuchó la voz de Juliette, diferenció, enseguida, y le dijo, Eric, contigo quería hablar, tú has sido la única que te pusiste en el lugar, que siempre me decías, te he venido a bañar, te he venido a cambiar los pañales, te voy a voltear a la derecha, te voy a voltear a la izquierda, siempre me tratabas con cariño, me hablabas, y amigos, no cuesta nada, a veces, hacer así, simplemente, como decía Alma también, no necesitas, tal vez, más que la técnica, necesitas ponerte en el lugar de la otra persona, ayudarlo, a ponerle, a ponerte a hacer lo que él quiere de la otra persona, que está a tu cuidado, si lo vas a cambiar, lo vas a hacer lo que tuviera que hacerle, pues, hablándole, mira, te voy a hacer lo que tenga que hacer, y diciéndole el siguiente paso para que así no lo agarre, descuidado, desprevenido, asustado, hace unos días, cuando hice un video de Humanidad, hice la prueba, hice la prueba más que 10 minutos solamente de ponerme en una silla de ruedas con una paciente que tengo, que es invidente, y que ni bien termina de comer, bueno, todos terminan de comer, mejor dicho, y entonces comenzamos a llevar al baño, y ella comienza, ni bien termina de comer, comienza a todo, y quiere ir al baño, quiere ir al baño, quiere ir al baño, y a veces es insoportable, y le dices, no, espera, espera, porque siempre buscamos a veces la comodidad, y a veces la hacemos esperar, me puse, después de hacer ese video, dije, bonito es hablar, a verarlo, y me puse 10 minutos en el pellejo, en el cuerpo de esa señora, me senté en un silla de ruedas, 10 minutos, con los ojos cerrados, y cuando menos sentí, una, sentí el frío, hace calor, entonces ponemos el, el, el aire acondicionado a 22, a 23, a veces, y después de 10 minutos, estar sentado debajo del, el aire acondicionado, pues, siente frío, y nosotros, como andamos corriendo para allá, y hasta, hay algunos que se molestan, porque, nuestros riochas o nuestros pacientes piden que les suba, o que apaguen el aire acondicionado, lo primero que sentí en esos 10 minutos fue frío, estar debajo del, del aire acondicionado, y ahora trato de no ponerlos, y al que lo pongo, cuando se pone alguien debajo del, del aire acondicionado, porque no se puede apagar, porque sería insoportable, si trato de ponerles una mantita, algo, luego de eso, que le sentí frío, sentí, con los ojos cerrados, y tú no sabes lo que está pasando alrededor, escucha sonido, silla de ruedas, alguien que camina, alguien que choca con las mesas, sientes, escucha sonido, no ves nada, no sabes nada que pasa alrededor, y entonces, el miedo, hace que, que te, que comiences a, a tratar de llamar la atención, y eso es lo que creo que nuestra Diosa hace, es llamar la atención nuestra, diciendo, quiero ir al baño, quiero ir al baño, porque siente temor, porque no sabe lo que está pasando alrededor, entonces, amigo, cuidador, amigo, que estás, a veces, en este trabajo, a veces, porque el destino así lo quiso, a veces, porque no hay otro trabajo, que nada, que ninguna de las, de las cosas, de las dos motivos, es este, por decirlo, menos preciable, de no, no, si estás ahí por dinero, pues por dinero, y si estás ahí por, por amor a esto, también, pues aprende a, a, a eso, a ponerte en el otro lado de las personas, cuando veas que alguien tiene frío, que alguien grita, o algo, debe ser por algo, como nos decía Alma, el tiempo, y las técnicas, a veces, pueden ser, muy, pero muy, banales, cuando se trata, de, de sentir temor, del otro lado, y eso es lo que, a veces, nuestros pacientes, sienten, temor, miedo, y, y tratemos de comprenderlos, como te digo, yo me puse, tan solo 10 minutos, en silla de ruedas, y, y, cuando abrí los ojos, recién pude entender, a esta señora, a esta señora, no evidente, y también he podido entender, muchas cosas, que a veces, eh, no entendemos, eh, te cuesta pensar, si no hablaras, si no pudieras hablar, y estás en un lugar, eh, eh, no puedes hablar, ni caminar, y estás sentado, en un silla de ruedas, y ves que todo el mundo, comienza a caminar, a irse a un lago, y te quedas solo, te vas quedando solo, se va uno, se va otro, y te vas quedando solo, y no sabes, qué está pasando, porque no te puede mover, eh, es desesperante, así que, a veces, cuando veas eso, tal vez a un, a uno de tus pacientes, inquieto, o, o con miedo, pues sepas, por lo menos, entender, qué es lo que, lo que pasa, con, con él, y qué es lo que está, qué es lo que puedes, este, lograr, eh, si, con tan solo, ponerle atención, a esta persona, ¿no? Si tú logras ponerle atención, a, a, a esa persona, empatizas con ella, tal vez, vas a poderlo ayudar más, eh, que la mejor técnica, de cuidado, eh, que hayas aprendido, o que, o que, o que puede hacer hasta aplaudida, pero, sin embargo, para la persona al que cuidas, tal vez no sea, eh, lo mejor, así que amigos, yo te invito, después de ver el, la triste, y, y tan motivadora historia, de, de alma, eh, te invito a que, también, pues mire la, te repito, que, mire la entrevista, la conversación, y, que, siempre, estés, eh, presto a, a poner, más que cualquier técnica, eh, el corazón, en cada cosa que hagamos, buenos amigos, este, yo soy, como siempre, Rocamani, y desde aquí, desde, este, humilde canal, esta, humilde, plataforma, que me da, que me permite Dios, eh, detener, y mando un saludo, desde aquí, desde un, parque muy grande, acá, cerca, donde estudian mis hijas, eh, piano, eh, te mando, fuerte abrazo, espero, que si, sigas acompañándonos, eh, con tu like, por lo menos, si no quieres, suscribirte, por lo menos, dejes tu like, y, y, que, conmigo, eh, ya nos estaremos viendo, en un próximo video, eh, de, intentaré hablarte, o mostrarte algo, que tenga que ver, con el mundo, del cuidador, de ancianos, de aquí, de Japón, un abrazo, y hasta pronto, chao, y hasta pronto, y hasta pronto, y hasta pronto, chao, Gracias por ver el video.